Sale una escena de... Una pregunta... Por un... ¿Cómo es nato? Un... ¡Ay verga! ¡Ay chamo! Me olvidé el nombre ahora, no sé... ¿Qué te ha pasado? Un periodista, ese es lo que te habla Un periodista le pregunta... ¿Qué te inspiró? Tomamos el huevo soy ¿Quién te inspiró a crear otra skin de Jinx? Dinero Ya sabía por qué no me parecía En la anterior imagen que no era Jinx Porque no tiene metralleta Tiene una pistola, es rara Sí, por eso Es que ese es el Zap, te lo dije Pero... ¿Tiene metralleta? Sí, no, metralleta no, tiene la bazooka Y una pistolita Coño, el Zap, huevón La pistola es el Zap, amiguito ¿Por eso? La pistola es el Zap, huevón Yo sé, por eso, pero se llama Zap La metralleta en la esquina normal es el Zap ¿De qué coño no estás hablando? ¿Qué? Sí, no No Ah, no No El Zap es apagado ¿Tiene la metralleta, pe? No la tiene ahí La metralleta de bazooka La bazooka También, yo qué sé No la deja... Ya la deja en la espalda Ahí en el skin no se nota No, o sea, en el... En el... En el trailer En el trailer Ya salió el rey león, ¿no? ¿O no? Ay papá, pero hay que sacar Las esqu... Las esqu... Las esqu... Ah, dame Y listo sabe el poder Quiero fanatillana, marica ¿Qué más? Mira el otro, ya se puso a inventar, huevón ¿Cómo que inventar? ¿Qué te pasa a ti? Papá Mira No, las runas No guarden las runas Ustedes son unas perras, ¿no? Yo, cambia el segundo a uno, pues Marico, yo lo he cambiado el segundo a cuatro, pues Cambié una página de runas completa En cuatro segundos Ok, este no tienes ahí Sí, pero a mí me... Cada runa tarde en... Tarde en cambiarse como un segundo Suficiente No, sí Sí, sí O sea, necesito como unos diez segundos para acá Marico... Marico... Le tengo... Democida de ganas de... Le tengo un queso a esta tipa de... De vinte Ca... Caomiserado, huevón ¿Ah? ¿Qué coño es ese? Búsquenla en Instagram Caomiser... Yo hablé... Yo le dije mentirle, creo Marico, justamente yo estaba revisando Instagram No, no ¿Qué? Marico... Esto es la mejor foto que he visto Marico, la mejor foto de este año, huevón Es que... Le sirve tanto... O sea, es tanto... Es tan... ¿Ah? Es tan... Es tan... Espérate, ya... Ya lo mando, ya lo mando Me... 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 Mira... No hay ninguna... Caomiserado, huevón Bueno, sí hay una, pero no tiene foto Caomí con C, con C Caomí... Es que... Es que... Como es nombre japonés lo escribí con C, pues No, no, no... Caomí... Caomí... Pues sí... Río, por fin hace cosas buenas... Dios mío... Te voy a sacar 3000 skins... Coño... ¿Te crees que vayan a poner otra vez el evento de sobrecarga? Ah... No lo sé... Que bueno... Coño... A mí me gusta ese modo de juego... El sobrecarga... Creo que ponen más rápido... Nexus Blitz que esa vaina... Bueno, sí, es verdad... Y eso que a mí me gustó... Y la música también... Yo quiero otro evento como ese... Deberían hacer un evento así de proyecto... Vamooo... Vamooo... Me hacen el favor... Y me dejan los minios grandes... Si, si... Si un tornado se los lleva no es culpa mía... Bueno, ustedes verán... Te estoy hablando a ti... Coño... A tu madre... ¿Dónde sacaste ese King? Ay, perra... Hombre, le agarría de una... En un... En una caja permanente... Qué buena es... Un minuto... Se ven muchachos... Se ven muchachos... Se ven la Frontline... Me enorgullece... ¿Quieres que no es Jinx? Se ven... Es... Es... La de... 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 Maricón y uno Vamos, yo ponerme el clave Joder, me voy a caer en ti No, por favor, no, 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 yes Vamos, Guadal, ¿sabes cuántas cargas son un minion grande aquí? 24 cargas, joder, literal Maricón, no vale, yo están killed, no, con mi base uno nadie, no sabe No se ve el quito tanto Es el verdadero Pythagoras Tú también te lo estás buscando ¿Puedo hacer la vaina de otra persona? Tú también es que te lo estás buscando Se encanta Ve ahí lo iba a infectar Marico, todos tienen skill shot en ese equipo Bueno, menos Riven ¿Riven tiene que...? Al 6, al 6, pues No, ya estamos que huevos, no tiene... Marico, que huevos Una crudo, el revoco A ver, a ti ¿Para qué le pasó? Tarde de empezar que... que... que lo teñe Bueno, malo Marico No, sorry, estás mal... estás pasado Oh Si ya antes los usuarios se ha quedado aquí El nivel 3 Miguel Tu no tienes equipo Farme Tu vas a farmear Minions Si ves un cambio en la boca de vida No hay nada Ok Menos mal que estoy Streameando y la vaina y así Luego pondré un contador de todas las Q de Belco que se ha comido sobre Coño sería buenísimo la verdad Porque ya ahorita iría como por 7 u 8 No yo creo que eso es más Más que las Q que pegaste en aquel video ¿Cómo? Jajaja Jajaja Más de las Q de Galda Más de las Q de Galda Más Q de Galda Más Q de Galda Más Q de Galda ¿Cómo pegar dos Q en toda una partida? O sea no te da pena huevos O sea no te da pena huevos No la cae Pregaste una partida que me metí a Sin contar Unleasing Que te cae a Mele Pegaste dos Q En todas las partidas Las Q de Galda Son mentiras No, 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 no. No conté más que la gente se te tiraba a Melaytas y tira la coa ahí. Pero las él le explica el 2. Bueno, yo no soy bueno con el chill, ¿no? ¿De qué? No, no, no. ¿Tú qué es? ¿Por qué juego y la voy? Y pego a yo tantas... Mira, Osorio, aquí está la puerta de los inútiles. Entra tú. Mira, te la... te la cierro y luego. Jajaja. 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Parece que está aquí ¿Quién? ¿Quién está ahí? Así es ¡Ay, ché! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Sí No, no sé si a mí No, no sé si tengo que morir Si no tengo un ativo, ¿por qué no? No hacía ni daño ya, guajos La pregunta es ¿Cuándo hacía daño? No, en leerles ¿Cuándo fue a un ativo, guajos? ¿Cuándo hacía daño? No, en leerles ¿Cuándo fue a un ativo? Perlin No se por qué entraste, ¿verdad? Una curación ahí A ver quién tiene curación Y... Minipulación, ¿vale? En total Otra Q, muy bien en Osorio ¿Puedes dejarla huevonada? Ok, perfecto Me parece bien ¿Puedes dejarla huevonada? Qué bueno está Riven, chavo ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedes dejarla huevonada? ¿Vale? ¿Vale? La Riven está también rompiendo record con acepto Se están peleando para ver quién es más puto inútil de interceptar la... la escudo de él. Yo creo que debería suceder. Pero lo único tipo es que... Algo... Esto... 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 ¿O no? Compré esto... Esto... ¿Qué? 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 Uy... Marico Tranquilo, tranquilo, no se preocupen, yo estoy bien No se preocupen, yo estoy muy bien, la verdad No entré nunca No se preocupen Oye, yo entré hoy y te puse el cubo O sea, ¿cuántas mierdas tuvieron que tirarme para que usted? Marico, ¿tú no te das cuenta que te pusimos el cubo? Baila tiró la ulti cuando ya tenia 3 de vida No tenia mana amarillo No tenias mana ¿Como que no tenias mana? Te estoy yendo full mana ¿Ahorita? Ahorita porque estoy haciendo asistencia Mira, hijo mio, te tiras un poquito No quiero Coño, vale, yo estoy haciendo esquiva a R Esquiva a tira Veis la grasa de casual No Mira, que pesada eres mujer Armeado Armeado Marica, mira lo que hiciste ahora, si Eres Tres Cres Pero que pesado eres, ¿eh? Tan que chiste, ¿verdad? Marico Menos mal No te diría que voy a llevar a Jigsman Es que es tan puto inútil, weón. Vale, bueno, a ver, tengo otra cuba para tu historial. Vale, vale. Vale, vale, vale. De la madre. 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 Me han ganado algo Me han atado 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 Venga, blo Venga, blo Ay No se te hagan nada No me han atado No me han atado nada ¿Qué más? No Podría hacer esto Nah Javar cuenta que no tengo botas No 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 me explico como la llana, se lleva a la ca- Y yo con el tío a gol tío ¿Cómo? No es este aloide Claramente yo soy el carry de todos los aramónicos Nada más vamos a ver el daño de la partida Vamos a ver el daño de la partida, quiero verlo Me parece que hay una Lux, que es una campeona que pokea mucho, que hace daño con su ultimate Joder Sea una maldita perra Que pokea mucho, tira muchas habilidades, tiene daño en área Joder, voy como 10 minutos de la partida y se morir Te doy como 10 minutos de la partida y se morir Y se resetea y que tiene un enfriamiento muy asqueroso Ah, verdad que es Tuve como 10 minutos de la partida y se morir Y no tenía aire Completa maldita perra weón O sea que no hay otro término para esa Lux Luxil es loca Recuerdo un jazzo a feca Un Dario Capel de Cotterrey No hay compartida Contpol Un Dario Tiene la medida